¡Uuuh! 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 Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón ¿Por qué se siente la toda mecha cuando me empujo el tercer jalón? Tomando vino se van las penas y en la tristeza pena el amor Yo he de seguir maciando botellas pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla cuando me empujo a ejercer jalón ¡Uuh! 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 ¡Uuh A que angostitas se ven las calles, hasta parecen un callejón. Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré. Venga, botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré. Y en cada duda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón. Pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón.